Canelo Álvarez puede derrotar a Artur Bertebiev y ser el nuevo campeón indiscutido en los pesos semi-pesados por estas tres razones amigos míos, sí, así como lo escucharon. Polémico pero cierto amigos míos porque tras viralizarse en los últimos días una posible pelea entre Saúl el Canelo Álvarez contra Artur Bertebiev en las 175 libras hay que decirlo. El mundo del boxeo colapsó y también explotó amigos míos. Esto porque algunos fanáticos y expertos escépticos principalmente pues no han parado de burlarse de la posibilidad que tiene el boxeador mexicano supuestamente de ganarle en una pelea a Artur Bertebiev en las 175 libras, sí, el nuevo campeón indiscutido que como todos sabemos es un monstruo dentro del boxeo. Y todo esto porque no es un secreto que el Canelo Álvarez cayó de una manera súper polémica contra Dimitri Vivol en su segunda incursión en las 175 libras el pasado mayo del año 2022 amigos míos. Esto en una decisión unánime que para muchos le puso fin a la famosa llamada era Canelo amigos míos. Era que duró con Canelo Álvarez en la cabeza de todos los rankings muchos pero muchos años y es que el pensar que el Canelo Álvarez pueda vencer al tipo que como les digo derrotó le quitó su invicto y además también su campeonato por la WBA a su verdugo en el año 2022 pues para todos estos fanáticos expertos detractores pero principalmente haters del Canelo Álvarez pensar eso es una locura el que el Canelo Álvarez le pueda ganar en una posible pelea pues a Artur Bertebieta amigos míos pero yo hoy los voy a hacer cambiar de opinión porque les voy a compartir tres razones sólidas y fuertes por las que Saúl el Canelo Álvarez créanme puede dar la sorpresa y puede vencer también a Artur Bertebieta y si se las voy a compartir y se las voy a explicar también amigos míos rápido comenzamos con la primera y es que las peleas son hechas por los estilos y si no me entienden aquí les va la explicación rápida del por qué de esto es verdad que el Canelo Álvarez fue derrotado por Dimitri Vivol en las 175 libras pero esto fue porque Dimitri Vivol tiene el estilo que es la kriptonita para Saúl el Canelo Álvarez y el que lo complica también mucho y cuál es ese estilo amigos míos pues el boxeo olímpico que consiste en ser elusivo que consiste también en lanzar combinaciones largas en tener distancia también durante toda la pelea y que si es un boxeo defensivo que se trata de entrar y se trata de salir nada más un boxeo que si le ponemos atención a Artur Bertebieta para nada tiene mis amigos y esa es la primera razón por la que Saúl el Canelo Álvarez puede tener una oportunidad contra Artur Bertebieta y pasamos ahora a la razón número dos amigos míos y cuál es esa la poca actividad de Artur Bertebieta durante todas sus peleas y es que todos sabemos que Artur Bertebieta es un boxeador que cada vez es menos activo en sus combates que tira menos golpes y que no lanza esas combinaciones largas que caracterizan al boxeo de Dimitri Bertebieta y ojo esas combinaciones fueron las que complicaron al Canelo Álvarez y lo llevaron a su derrota amigos míos esto le va a permitir al Canelo poder hacer uso de sus herramientas contra Artur Bertebieta quien es un tipo que a lo mucho te tira tres o cuatro golpes máximo y el Canelo Álvarez siendo un gran contra golpeador y teniendo también muy buenas herramientas arriba del anillo créanme va a capitalizar todo su arsenal contra Artur Bertebieta quien tiene un estilo que se le presta mucho al Canelo para poder dar una sorpresa pero se viene la razón número tres y la última y también amigos mío la más importante para mí y cuál es la poca velocidad que tiene Artur Bertebieta porque Artur Bertebieta todos sabemos que es un peleador que principalmente le gusta mucho el choque que es un peleador también que es muy predecible y que además no es muy rápido en sus manos ni tampoco es muy rápido en cuanto a sus pies a la hora de lanzar golpes y querer salir de la distancia de sus rivales factores que crean me van a ser determinantes a la hora de que el Canelo Álvarez pues hay que decirlo quiera lanzar o lance sus contra golpes y si mis amigos si juntamos estas tres cosas en una posible pelea entre Saúl el Canelo Álvarez y Artur Bertebieta cuidado porque el Canelo Álvarez puede vencer a Artur Bertebieta en los pesos semi pesados y de hecho me atrevo a decir yo que el Canelo Álvarez tiene más posibilidades de ganarle a Beterbieta que de ganarle a Dimitri Bivol en las 175 libras amigos míos y es que analicen las razones que les doy la primera que las peleas son hechas por los estilos de los boxeadores y el estilo de Dimitri Bivol complica mucho a Saúl el Canelo Álvarez pero el estilo de Artur Bertebieta no amigos míos de hecho todo lo contrario porque el estilo que Bertebieta tiene se le presta mucho mejor al Canelo Álvarez para poder derrotarlo y la segunda la poca actividad de Bertebieta Dimitri Bivol es un peleador que te lanza combinaciones muy largas y seguidas además cosa que como todos sabemos complica a Saúl el Canelo Álvarez y me atrevo a decir es su kriptonita mientras que Artur Bertebieta es un tipo que busca ganar las peleas con un solo golpe cosa que puede permitir al Canelo que busque su famoso contragolpe y si en lo que el Canelo pues vaya es un experto y la última razón y la número tres pues la poca velocidad de Bertebieta que crean me va a permitir al Canelo principalmente pues esquivar sus golpes y segundo ahora sí de manera más eficaz pues sí utilizar su famoso contragolpe en el cual el Canelo Álvarez es un experto lo único que el Canelo Álvarez tiene que hacer es cuidarse de la pegada de Artur Bertebieta pero Canelo es un tipo que tiene una gran defensa y si lo logra créanme puede vencer a Artur Bertebieta en las 175 libras pues ahí están estas tres razones amigos míos por las que yo en mi humilde opinión pienso que el Canelo Álvarez puede dar la sorpresa puede dar el batacazo y puede ser también el nuevo campeón indiscutido en las 175 de darse una pelea contra Artur Bertebieta en fin como les digo esa es mi opinión pero ustedes aquí abajo denme la de ustedes amigos míos ustedes creen que de verdad Canelo puede vencer a Bertebieta que opinan al respecto en fin pues nos vemos en la próxima chau